El Evangelio de San Mateo, capítulo V, versículos 17 a 19 En el sermón de la montaña, Jesús dijo a sus discípulos No piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas No vine a destruir, sino a darles todo su valor Se los aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra Que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley Por eso el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños Y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Hermosísima de nuevo la naturaleza ¿Qué pensarían ustedes si yo arrancara un pedazo de una de estas hojas? Pues dirían, bueno, en términos generales, pues no se quita toda la belleza Pero no piensas que de pronto al arrancar aquí Ya estoy afectando toda una hoja Y después puedo afectar hasta una planta Y puedo, por lo tanto, quitarle la belleza y frondosidad Es lo que dice el Evangelio de hoy No le ponemos atención a lo pequeño Y a veces lo pequeño forma parte de la vida diaria Sí, el saludo, la mirada, la sonrisa, la palabra El estar un momento con el otro En hacerle siquiera un gesto de gusto y de cariño de encontrármelo Pequeñas cosas que van tejiendo la hermosura Gracias a esta cantidad de pequeñas hojas Se forja un jardín hermoso y esplendoroso Pues tu vida será frondosa y bella Si le pones atención a las pequeñas cosas de la vida Orden en tu cuarto, en tu cama, en tu escritorio En lo que haces Orden en lo que tienes que hacer cada día Orden en tu vida, orden en tu corazón Orden en tu mente Tratando de poner las pequeñeces siempre en su debido puesto Señor, enséñanos a tener el valor de las pequeñas cosas de la vida Porque ahí se tejen collares de gran felicidad El Señor nos bendiga y nos guarde En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén